Dios te quiere y tú no lo sabes. En este podcast de Misioneros Digitales Católicos, el Padre Tomás Trigo nos trae sus propias reflexiones para animarnos a confiar más en Dios y a saberse querido por Él. Un escucha indispensable para creyentes agobiados que aún no terminan de percibir con todo el corazón cuánto nos ama Dios. El amor de Jesús por sus amigos Leo en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. ¿Dónde le habéis puesto? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Decían entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. El amor que Jesús nos tiene es un amor de verdad, es afecto, cariño, nos quiere con todo su corazón. Y si alguna vez nos ve perdidos o muertos a la vida de hijos de Dios, sufre y llora de pena. Pero si escuchamos su voz, también nosotros volveremos a la vida. Me han ayudado mucho estas palabras de San José María Escrivá. Jesús es tu amigo, el amigo, con corazón de carne como el tuyo, con ojos de mirar amabilísimo que lloran por Lázaro y tanto como Lázaro te quiere a ti. Para crecer en confianza con Jesús necesitamos contemplarlo así, con corazón de carne, llorando por un amigo. Dios llorando por un amigo, por mí. Pero antes, nació y creció una amistad con aquella familia. En diversas ocasiones Jesús, con sus discípulos, entra, como si fuera la suya, en la casa de Lázaro, Marta y María. Descansa del camino. Agradece a Marta la buena comida que le ha preparado. Conversa amablemente con todos y cada uno. Sonríe ante algo divertido que le cuenta Lázaro. Responde con sencillez a las preguntas de María. A veces, imagino, se queda hablando a solas, largo y tendido con Lázaro. Marta le dice un día que le ha comprado unas sandalias nuevas, porque las que lleva puestas ya tiene muchas leguas encima. Y que tiene que comer más, que ha comido muy poco. Lázaro, Marta y María son amigos de Jesús. Y tienen mucha confianza con él. Porque Jesús inspira confianza. Porque es amable, cariñoso, humilde. Porque es Dios. Y al mismo tiempo, tan humano. Por eso llora cuando le dicen que Lázaro, su gran amigo, ha muerto. La amistad crece poco a poco con el trato. Si queremos tener amistad con Jesús, solo tenemos que tratarlo. Él lo desea. Él es el primero en ofrecernos su amistad. Ahora somos nosotros los que tenemos que invitarlo a nuestra casa, que es suya. Y hablar con él. Y escucharlo. Y tener los detalles de amistad que tendríamos con un amigo íntimo. Señor, quieres que haya amistad entre tú y yo. Una amistad verdadera. Quieres que nos tratemos con confianza. Que hablemos de lo que llevamos en el corazón. Que estemos pendientes uno del otro. Que busquemos el bien del otro como si fuera para uno mismo. Que charlemos de esto y aquello cuando vamos caminando hacia el trabajo. Y para que esa amistad sea verdadera, me elevas a tu altura divina y tú te rebajas a mi altura humana. Qué agradable puede ser la vida, aunque haya sufrimiento y dolor, si somos amigos de Dios. Dios te quiere y tú no lo sabes. Reflexiones del Padre Tomás Trigo a través del podcast de Misioneros Digitales Católicos. El Padre Tomás Trigo a través del podcast de Misioneros Digitales Católicos.